Bienvenidos en el segundo video de cómo estamos realizando nuestro cancel de baño Un fijo y un correrizo Bien, quiero enseñarles Estamos cortando lo que son nuestro marco semilujo Los dos que van arriba y los dos que van abajo Que quedamos la medida de 94 94 centímetros Bien, entonces esto es para que recuerden que es muy esencial que pongamos nuestro escantillón en nuestro tope Ahora, chequen como vamos a ir cortando nuestro perfil Llevo uno Vamos a hacer el siguiente Giramos nuestra ingleteadora Y vamos a agarrar bien nuestro perfil Recuerden que tiene estos señalamientos donde no debemos de pasar nuestra mano Ya que podría ocasionar un accidente Entonces, lo agarramos firme Y vamos a agarrar nuestro disco con cuidado Para así despuntar la punta de nuestro perfil Bien, y así es como nos queda nuestro primer corte Lo bajamos más suavecito el segundo Para que nos quede a escuadra Eso es algo muy importante Siempre mantener rígido nuestro perfil Y bajarlo despacio Para que salga bien el corte Y no se nos mueva Y a la hora que ensamblemos Nos quede bien a escuadra Bien, entonces ese es nuestro primer corte Ya tenemos nuestro escantillón ahí Ahí como pueden ver Topa Giramos nuestra ingletadora Del otro lado a corte 45 Bajamos Y ahí vamos a hacer nuestro corte Si se ve Bien, entonces lo agarramos con firmeza Y ahí vamos a bajar nuestra ingletadora Chequen ustedes, no tengo mi mano Entonces nunca hay que acercar la mano Ok Y siempre que revolucione todo lo que dé nuestra máquina Ah, y como se dan cuenta Ya tengo otra vez Mi máquina de 12 pulgadas Bien, eso fue En el video anterior Donde Pues vimos ya Como es que Lo que le hicieron los cambios y el servicio Bien, entonces tenemos nuestra segunda pieza Lo mismo Ya que está así Giramos nuestra ingletadora Y vamos a despuntar nuevamente Nuestro perfil Otro Despacio Ligeramente Hacemos el corte Ahí nos queda Vean donde Hasta donde tengo mi mano Y sosteniéndolo firme Para que corte bien Y no se nos mueva Y pueden salir Bien nuestros cortes Volvemos a girar nuestra ingletadora Ponemos a nuestro tope Nuestro cerco Nuestro marco semilujo Lo agarramos firme Y volvemos a bajar nuestra máquina con mucho cuidado Y ahí quedó Y ahí quedó Entonces ya tenemos Tres ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque he visto comentarios O me han Ahora si que me han comentado Que porque a muchos les llegan a salir descuadrados A la hora que ensambla les salen descuadrados Por lo mismo Si no alineamos bien nuestro perfil Si está despegado Tiene una rebaba Y aquí abre Acá cierra Pues va a salir chueco nuestro corte Entonces siempre que esté limpio Parejo Lo asentamos Y siempre Lo detenemos rígido Que no se nos mueva Es por eso Que debe de tener fino nuestro disco Si no llega a tener disco Es lo que va a pasar Que nos puede jalar el material Es más Hasta chispas Sale del aluminio De que ya no tiene filo Entonces eso hace también Que se nos llegue a mover Y a la hora de ensamblar los cortes Pues nos van a quedar abiertos Bien Estamos en el último Entonces Lo agarramos rígido Y bajamos la máquina Al tope Si se dan cuenta Es algo también Pues muy esencial Si queremos trabajar más rápido Así ya no estamos Bajando nuestras medidas Ok Al corte 45 Ya la giramos Nuestra ingletadora Lo agarramos Firmemente No tan cerca Así que mira Donde está La marca Donde no debemos meter Nuestra mano Entonces Ahí va Agarramos Y bajamos la máquina Con mucho cuidado Y ahí quedó Bien Ahí tenemos Nuestras cuatro Nuestras cuatro piezas Nuestros cuatro Marcos de mi lujo Ya que son dos Para el corredizo Y dos para el fijo La misma medida Ok Bien Me voy a enseñarles Los demás Perfiles Como ya están cortados Entonces Tenemos nuestros cuatro Últimos perfiles Que acabamos de cortar Los dos que van arriba Y dos abajo Ya sea de nuestro fijo O corredizo De 94 Tenemos Nuestros dos Marcos de mi lujo Laterales Del fijo Los otros dos De un centímetro menos Del corredizo Tenemos nuestros dos Rieles Inferiores Que vamos a usar De handbag Los que van al lateral La misma que La misma medida Que nuestro corredizo De nuestro marco Tenemos nuestra guía O riel inferior El que va abajo Medida total Igual que nuestro riel Superior De la medida total Si se dan cuenta Nada de estos Llevan resaques Van así Así son los cortes Y nada más Ok Bien Entonces Ahora Voy a colocar Lo que son Las carretillas Para nuestro corredizo Nuestra corrediza Que es lo mismo Como lo colocamos En el otro video De nuestro cancel En escuadra Y voy a armar Nuestras hojas Con nuestras escuadras Semilujo Ok Entonces Armo esto Nuestro Riel inferior Acuérdense De la pestañita Que está una alta Y una baja Es para que tenga El declive Por lógica Donde está el langosto La pestañita Es el que va Del lado De adentro Del cancel de baño Donde va la regadera Ahí es donde Vamos a hacer los drenes Para que el agua Salga Entonces vamos a hacerle También sus drenes Todo esto Se los voy a enseñar En el siguiente video Bien Pues ya saben Si les gusta O les está gustando Estos videos Pulgan hacia arriba Compártanlos Bien Y suscríbanse Entonces Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!